Todo eso está registrado allí, donde nadie conoce muchas cosas de las que están allí inéditas. Ha sido muy justo, perfectamente, sí. Y solamente yo me he atrevido a hacerlo, porque tengo el consentimiento de ella también. Y continúa el tema de Piqué y Shakira, y la verdad es que han salido ya muchas historias y rumores, pero ¿qué habrá pasado de verdad? Esa es la pregunta que muchos se hacen en estos momentos, y de esto te voy a estar platicando el día de hoy en el Muro de la Fama. Y es que como en toda historia está el malo de la película, y en este caso sigue siendo el jugador de fútbol, aunque desde siempre se ha dicho que él fue quien la dejó por preferir a otra, sin embargo ahora surgió otro supuesto rumor por el cual el jugador dejaría a la cantante. Esta vez supuestamente la parte económica es la que se lleva el papel protagónico de esta nueva teoría, pero como les venía diciendo, los inconvenientes eran por dinero. También los padres de Shakira tuvieron que ver por qué fue debido a que la aconsejaron, y la cantante los escuchó porque al parecer el jugador del Barcelona le pidió una gran suma de dinero a Shakira para unos negocios, pero ella se negó a prestarle esa cantidad. Lo más probable es que haya sido una suma muy alta, y si Shakira ya venía con inconvenientes con Piqué, pues mucho menos iba a acceder a eso. Esta persona también daría a conocer que Shakira y Piqué no mezclan su dinero, y cuando se trata de algo familiar donde ambos deben poner, dan un 50 y 50. Otra cosa que fue dada a conocer es que Shakira nunca quiso llegar al altar vestida de blanco, porque no sabía si con Piqué la única figura que la tenía era que fuera el padre de sus hijos, pero algo que tenía bien seguro es que nunca se casaría con el jugador. Quien daría a conocer semejante teoría fue un ex de la hermana de la cantante, Roberto García, y según ambos famosos, como que decidieron mantenerlo de la ruptura en secreto y demostrar como que si no había pasado nada para evitarse muchas cosas como las que se están viviendo en estos momentos. Porque los medios andan tras ellos, y como sabíamos, ambos tenían acuerdos, pero uno de ellos no puso tanto de su parte para continuar a lo que habían llegado. Como siempre digo, no es fácil ser famoso. Además de todo esto, Carlos Vives hablaría con Shakira después de su separación, y él notaría que sí está aftada. El cantante cree que esto sí es bastante triste, porque después de tener una linda familia, pues ya se ve aftada. Esto lo revelaría el cantante en una entrevista. Esta separación ha impresionado a muchos, porque ellos eran una de las parejas más estables del medio, o bueno, eso era lo que se pensaba de ellos. Esperamos que en algún momento, tanto Piqué y Shakira se sientan preparados para hablar sobre su relación y ruptura. Pues la verdad, ellos son los únicos que saben la razón y el motivo por el cual terminaron. ¿Creen ustedes que su ruptura se trató solo por dinero? ¿O si hay algo más por la cual la cantante dejó de insistir? Déjanos tus comentarios sobre esta información. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, déjanos un like, suscríbete al canal y antes de irme quiero dejarte otro de nuestros videos para que no te pierdas de ninguna información sobre los famosos. Esto fue el Muro de la Fama. Nos vemos en un próximo video.